Aplausos Escúchame, guillita, y vente conmigo Que el corazón me enciende como un farolillo Ya suena la guitarra y yo con mi amigo Alegre te canto aquí, portanguillo Disparaban tiros al aire, gritando todos al suelo Mientras en Cádiz vamos pa'l faña, pendiente todo el terreno Aquí entre pitor y flauta y allí entre disparo y miedo Recuerdo a que pasa calle, de trompetas y tambores Que lucho en la calle, creyeron que eran cañones Ha pasado treinta años, ya desde aquel suceso Y ha cambiado la cosa, porque ahora los payasos Están en el Congreso Ahí, cobrando de mi pueblo Por engañar a este pueblo Que ha cambiado la peluca, la flor del gorro Los amacones y hasta los guantes ¡Eh! Para ir contra esa creta Ya que ya que ellos se cambian sin par bolsillos interesantes Nunca canta tango en el repertorio Ni canta cuarteras, ni presentación Solo se oyen risas de aquel estribillo Que alegre canción Vaya desengaño Después de los años Que ahora son payasos, falsos payasos Los que gobiernan nuestra nación Son los que gobiernan nuestra nación Son los que gobiernan nuestra nación Son los que gobiernan nuestra nación